Buenas noches hermano, buenas noches, que bendición más grande durante el día ha recibido palabra de Dios, ha recibido palabra que una de otra manera te ha instruido que hacer y no hacer en la vida. Porque si tienes palabra de Dios que llega todos los días a tu vida, a tu corazón, estás preparado para recibir bendiciones del Señor y hacer lo que a Él le agrada, hacer lo que a Dios le gusta, entonces tu vida comenzará a dar fruto, comenzará a dar otro paso, otro nivel de vida porque Dios te está bendiciendo con palabra de Dios. Dios es bueno y poderoso, grande su misericordia, gracias a Él por su palabra que todos los días nos instruye, nos edifica, nos restituye, nos confronta, nos toca, gracias Señor por la bendición más grande que nos das. No sueltes tu bendición. Yo creo que cosas van a ser reveladas en sus vidas. Hoy vamos a ver cómo no soltar nuestra bendición en esta hermosa noche. Muchas veces pensamos que los creyentes no pasamos por pruebas, pero Santiago le habla a los hermanos como cristianos creyentes e hijos de Dios. Vamos a pasar pruebas, vamos a pasar pruebas. El problema no es la prueba, sino cómo tú la pasas. Lo que está siendo probada es la fe. En medio de una prueba tú vas a un nivel diferente. Entonces, cuando tu fe es probada, vas a un nivel diferente. Cada vez que hay una prueba en tu vida vas a pasar de nivel. Si tu fe está en un nivel mayor, entonces tú podrás creer por cosas mayores. Si hoy tienes pruebas, tienes que comenzar a gozarte porque esa prueba te va a llevar a una bendición mayor. La prueba no es para bajarte de nivel. Cuando nos hacían exámenes en los estudios, lo peor que podía pasar era quedarnos en el mismo nivel. Nunca vamos hacia atrás. Las pruebas están hechas para subir de nivel. Por lo tanto, hoy vas a subir de nivel. Cuando estés en una prueba, comienza a gozarte porque vas a tener una fe mayor y entonces vas a creer por cosas más grandes. Una prueba en tu vida te perfecciona, perfecciona tu carácter para soportar el paso de la bendición de Dios porque quizás tu carácter no está listo para recibir cosas grandes de Dios. Por eso el Señor permite que cosas vengan a nuestra vida. Hoy en esta hermosa noche quiero decirte, vas a subir a otro nivel de fe. Vas a entender que eso que estás viviendo no es para hundirte, es para levantarte. Es tu responsabilidad pasar esa prueba. Si hoy estás pasando por una prueba, en este instante, en esta noche, dale gracias al Señor porque vienen cosas grandes para ti. No te devuelvas, no declines, no retrocedas porque cuando retrocedes, estás soltando la bendición que Dios tiene para tu vida. No sueltes tu bendición, tu milagro, tu sanidad, tu restauración. Yo no sé cuál es la prueba que estás pasando, pero cualquiera que sea, no sueltes la bendición. Después que pases esa prueba, lo que viene es una gran bendición de Dios, pero tiene que permanecer. Ya en el Señor dijo, si Dios dijo, Él lo va a hacer. No pierdas la batalla antes de pelear porque algo grande viene en camino para tu vida. Al pasar la prueba, vas a recibir tu recompensa por mantenerte firme porque aunque pudiste devolverte, te mantuviste firme. Hay mucha gente hoy en día que cree la palabra, la habla, la ministra, pero cuando una prueba viene a su vida es cuando realmente van a demostrar si le creen al Señor. Porque es fácil cuando no hay circunstancia, no sea de lo que vuelven atrás porque así pierdes todo. Como sabes que una bendición de Dios viene, tú vas a poder soportar, resistir, estar firme, aguantar, tolerar, quizás solo te falta resistir un poco más. Solo falta un poco más, un poco más. Muy seguramente lo que te falla o lo que te falta es un poco más de resistencia. Si no aguanta, vas a perder. Por eso el Señor dice que soporten la prueba, porque Él dice que cuando la prueba pasa, lo que viene es la recompensa, la bendición, viene tu milagro y viene la restauración. Yo no sé qué le estás creyendo a Dios. Yo no sé por qué le estás creyendo a Dios, pero si estás en el tiempo de la prueba, yo te digo en esa hermosa noche, resiste un poco más. Tu recompensa está cerca, está a la puerta, pero tienes que permanecer firme y aguantar un poco más porque lo mejor viene para tu vida. El Señor te dice y está diciendo que resistas solo un poco más, que la bendición ya está. No permitas que lo que ven tus ojos y lo que te dice la gente determine tu vida. Mucha gente va a querer callarte, pero tú tienes que gritar más fuerte la bendición de Dios. Muchas veces tratan de opacar la voz de Dios, pero no te quedes callado. Tu vida está direccionada por la bendita palabra de Dios. No importa lo que estés pasando en tu vida, tú no eres de los que viven por lo que ves, sino por lo que crees. Cree la palabra. Cada día llevo palabra de Dios a tu corazón, a tu vida, a tus seres, a tus hijos, a tu trabajo. Tú lo practicas, tienes que vivirla y compártela con aquel que la necesita porque hay uno que la está necesitando. Y a ti que te llega todos los días en propia bandeja, debes de compartirla y bendiciones vas a recibir de parte del Señor. Cree, cree a la palabra. No le creas a un diagnóstico ni a un síntoma. Aquí respetamos a los médicos, pero ellos no tienen la última palabra. La última palabra en tu vida la tiene el Señor. Así que si viniste enfermo o si estás enfermo, hoy vas a salir sano de este lugar. Porque aquí hay palabra de Dios que llega directo a tu corazón. No te preocupes, ya no llores, ya no reniegues, más aferrate a la palabra del Señor. A nosotros nos deben encontrar agarrados de la palabra de Dios. Cuando traigan mentiras, no te derrumbes, no llores. De acuerdo, ¿sí? ¿Desde cuándo el diablo tiene autoridad sobre tu vida? ¿Desde cuándo? La enfermedad no tiene autoridad sobre tu vida, ni el divorcio, ni la pobreza, porque tu vida ya fue comprada a precio de sangre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Quién compró tu vida es quien manda? Y quien manda se llama Jehová de los ejércitos. Dios dijo que tú estás en esta tierra para hacer grandes cosas, para hacer proezas, no te conformes con menos. Es por eso que el Señor te quiere sano, próspero, porque la gente va a decir que quiere el Dios, quieren conocer a Dios, que tú le sirves porque te ven en bendición, te ven diferente, te ven transformado. Y la gente quiere conocer ese Dios, entonces da testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, entonces la gente vendrá a los pies del Señor. Cuando tú estás sano y estás próspero, puedes glorificar el nombre del Señor, que la prueba no determine lo que vas a hacer. El Señor es quien lo determina, Él es el que te guía. Yo he pasado pruebas en mi vida, pero las paso de la mano de mi Señor, yo no me suelto de su mano, porque Él me llamó, Él va a permanecer conmigo, el diablo no me va a decir qué va a pasar con mi vida, porque ya el Señor me dijo qué va a pasar. Tú has sido bendecido, nadie puede maldecir lo que Dios bendijo, solo soporta un poco más y vas a ver la gloria de Dios. Dios, no te engañes, lo bueno viene de Dios, y lo que Dios habló para tu vida, Él no lo va a cambiar. Este versículo en Santiago 1, dice el 17, es hermoso, no sostuvo por mucho tiempo, ¿sí? Este versículo me sostuvo por mucho tiempo y me siguen sosteniendo. No hay una palabra que yo diera en la que no resistiera este versículo. Este versículo es hermoso, en Santiago 1, dice el 17, tú lo puedes leer en casa, allí con tu vida en mano, ¿sí? Cuando yo lo entendí, mi vida fue diferente. Si algo no viene de Dios, no lo recibas. Toda buena dávida viene de Dios, algo bueno es perfecto. Si no está perfecto, no viene de Dios. Es por eso que nuestra mirada está en lo alto. No puedes perder tu enfoque. Lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. No sé cómo lo va a hacer, pero estoy completamente seguro que Él lo va a hacer. No importa cómo lo va a hacer, lo importante es que es verdad y lo va a hacer. No negocies las bendiciones de Dios. No te conformes con una bendición mediocre. Toda buena dávida viene de Dios, Jehová de los ejércitos. Ahí donde estás, cierra los ojos y mira la bendición de Dios. Mira la perfecta mano de Dios, Él no ha cambiado de parecer. Solo tienes que permanecer, amén. No te engañes, no te engañes con lo que no viene de Dios. A veces tienes que cerrar tus ojos naturales porque lo que ves no te gusta. Tienes que cerrar los ojos naturales, abrir los espirituales y comenzar a ver con fe, hablar lo que Dios ha hablado y hablar de sus promesas. No te calles, ¿sí? No te calles. Las circunstancias que viven no son tu destino. Son el camino. Eso prepara el camino para llegar a tu destino, a tu bendición. No mires los obstáculos como dice nuestro pastor, ¿sí? Como dice nuestro pastor general, ¿sí? No es el destino, es el camino porque el destino ya fue hablado por nuestro Padre Celestial. Aleluya. Si lo que estás viendo no te gusta, tranquilo, ese no es el final. Señor, sigue peleando que tu fe se fortalece en medio de las batallas. La fe es como un músculo. Entre más lo usa, más fuerte será. Si tienes más fe, vas a pelear mayores batallas. Amén. Gloria a ti, Jesús. Para permanecer en medio de la prueba, tienes que echar raíces en la iglesia, establecerte. Afuera no hay nada que buscar. Hay mucha gente que viene a la iglesia y se emociona, pero cuando viene la prueba, se les olvida la palabra y se apartan. Dios es bueno y poderoso y Él tiene bendiciones para ti. Nosotros en medio de la prueba nos aferramos más a aquel que nos llamó, al que nos dio la palabra. El mundo no te dio la palabra, no te compró en la cruz. Tu salvador es Jesús. No te sueltes del Señor porque afuera está peor. Adentro tienes la certeza de que Dios hará un milagro.